Música Hola chicas, ¿cómo están? Espero que todas estén super super bien Hoy en este video les voy a traer lo que me trajo la Ipsy del mes de febrero Entonces si te interesa saber qué es lo que me trajo este mes Solamente sigue viendo y espero que lo disfrutes Me acaba de llegar la bolsita esta y estoy ansiosa por abrirla Porque no, no me dio, por el viaje no me dio tiempo ni de meterme a las redes sociales Y no tengo ni idea de cómo es La tarjetita que ellos siempre envían La bolsita está preciosa, tiene así el motivo del mes de febrero Corazones, amor, rosado por todos lados, rosa fucha Y la combinación de rosita con blanco y negro se ve muy muy bonito Vamos a ver qué es lo que me trajo Recuerden que Ipsy no trae información de los productos en cuestión de precio y nada de eso Así que en alguna parte de la pantalla se los estaré dejando Lo primero que puedo sacar de la bolsita es esta como cremita Es un exfoliante para limpiar el rostro diariamente, se puede usar todos los días Y es de la marca BFF como de Best Friend Forever Pero en este caso es Best Face Forever Lo más que me gusta es que es un producto 100% natural No tiene parabeno, no tiene sulfato Y está hecho con productos naturales Está hecho a base de menta, aceite de toronja y aloe vera Huele a menta pura Huele súper rico Me imagino que cuando te lo gusta sientes así como que la cara súper fresca Y los granitos se sienten bastante suavecito, no se sienten fuertes O sea que es como que perfecto para pieles sensibles Y viene de muy buen tamaño Estas cosas duran en cantidad Muchísimo Lo próximo que estoy sacando por aquí Dice que es de Smashbox Y es el nuevo primer en aceite A base de aceite que ellos tienen de Photo Finish De la línea Photo Finish Quisiera, tengo mucha curiosidad de saber cómo es que funciona esto Me imagino que para pieles grasas no funciona A mí me gusta mucho el primer de Photo Finish que ellos tienen Que es a base de como de silicón Me encanta demasiado Ese es mi primer favorito Y vi esto, acabo de sacar esto Y como que me llama mucho la atención de cómo funcionará este primer Es completamente nuevo Y dice que está perfeccionado para lucir una piel radiante Y que en fotos y videos pues se ve así como reluciente Dice que también está diseñado para reducir la apariencia de las líneas de expresión Está muy bien Lo puedes utilizar por la mañana y también en la noche Y también incrementa la hidratación en tu rostro en las primeras cuatro semanas de uso Lo puedes aplicar antes del maquillaje Por eso se llama Primer Pero si no tienes maquillaje también lo puedes aplicar tanto en la mañana y en la noche Y una cosa que recalca es que es de absorción rápida y profunda en la piel O sea que no se va a ver ni qué grasoso en la piel Eso me gusta muchísimo porque yo normalmente utilizo el aceite de coco Y yo tengo piel grasa pero no siento que por aplicar aceite de coco Sienta que la piel se pone más grasosa de lo normal Al contrario me controla mucho el tema de la grasa Y me hidrata muy bien la piel Así que esto debe ser como que algo parecido No dice o no veo Qué aceite es el que están utilizando en el producto como tal Pero sí, estoy ansiosa por utilizarlo a ver qué tal esto El próximo producto que voy a estar sacando por aquí Es esto que me llama mucho la atención Se llama Naked Cosmetics Y el color se llama Makeup Pigment Es un pigmento Vamos a abrirlo porque está completamente sellado El empaque está súper lindo Me gusta Déjame buscar una tijera ¿Por qué? Está súper cute el empaque de esto Y viene un poco regado Oh my goodness Es un color dorado Está precioso 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 Lo que quiero es ver la pigmentación Es bastante brilloso Y se siente así como bien Un polvo bien suelto Como si fuera un polvo translúcido Así de finito Pero pues con el pigmento Está súper lindo Me encanta Me encanta muchísimo el color Porque es un color dorado brilloso Pero a la misma vez tiene como glitter Dentro de la fórmula del pigmento Está precioso Me encanta Pero no se queda para nada Míralo O sea que es súper fácil Y se salió de la mano No quedó como que la mancha De que hubo algo ahí Vamos a ver si es bueno Si no pues con un buen primer El próximo producto Que les voy a estar enseñando Es de la marca Perfect Formula Dice que es un pink gel coat Es como Entiendo yo Por lo que se ve aquí Que es Para las uñas Dice que lo aplicas directamente En tu uña natural Como un re-coat Como una cubierta Encima de tu uña Y una vez en semana Los remueves Con acetona Esto lo que hace es Que pone las uñas fuertes Brillantes Y las protege Y el último producto Mis amores Es de la marca Vintage by Jessica Es como un gloss Se ve así Rosita Curly Ay Dios Estos empaques Que le ponen a los lipstick Yo los detesto Es en el color Pink Secking El color que tiene No es tan agradable Y Está precioso Porque tiene Es rosita Con unos Brillantitos dorados Parece mucho Al de Milani Pero este es como En tono dorado Y este es tono rosado Pero los brillitos Que tiene Parecen mucho Es doradito Este de Milani Buenísimo No se siente pegajoso En los labios Bueno mis amores Hasta aquí llegó el video Del video de hoy Espero que les haya gustado Un video rapidito Todas las cositas Que me llegaron En esta edición De Ipsy De febrero Me encantaron Toditas Las voy a estar utilizando Para aquellas que siempre Me preguntan Que labiales Es el que habas puesto Pues llevo El paper De la edición De Ultramatte Lip De Colorful Suscríbete al canal Si todavía no lo has hecho Si eres nueva en el canal Pues bienvenida Sea a esta familia Que se sigue aumentando Cada vez más Gracias por el apoyo De todos ustedes Síganme en alguna De mis redes sociales Que siempre les dejo Los enlaces En la parte de abajo Y será hasta la próxima Bye Bye